Tiene fotos íntimas de su pareja A mí me gustan los perros Sí, vamos a traer al mundo razas para que sufran Pony macho Te abrió la mente, te abrió unos campos increíbles Pony hembra Pues la vieja no volvió a joder Pony mal Pony mal Por eso no es tan bien condenar a la extinción a muchas especies Señoras y señores, son los concejajales en octubre ¡Sí! Llegó Halloween, llegó Halloween ¿Cuál es la canción de Halloween? Porque si uno habla de Navidad Thriller de Michael Jackson Sí, sería O el del extraño mundo de Jack This is Halloween, this is Halloween Halloween, Halloween También Vitelchus ¿Cuál es la de? Viral Juice No, 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 no Sí, tuve la oportunidad de verla anterior Qué rara Sí, yo me la arrepentí con Julieta para poder verla anterior Exacto, yo hice lo vivo Ya espero aprovechar este mes de octubre Para ver en qué Si todavía está en cines o bueno, si está en plataforma Pero rara O sea, ya la vi Y yo, uy, uy, uy Qué efecto especial Hay pedazos muy raros Y además Hay películas que envejecen muy mal Y esta especialmente Los diálogos de Vitelchus Uf, como fuertecitos Misoginitos Como Sí, hay varios Y que uno dice Uy, hoy en día No lo podría Sí, o sea Como que envejecen mal Sí Pero Creo que lo hicieron bien en la nueva Porque sigue siendo el Vitelchus Pero le mermaron Le bajaron Sí, le mermaron Le mermaron es una palabra Películas que uno recordaba O que uno creía Y uno decía Es que es una película Y uno las vuelve a ver Y lentas Y uno decía Pero por qué me gustaba esto Sí, raritas O sea, raritas O sea, raritas Sí, sí Pero bueno Pero bueno, lo que no es raro Es que ustedes Siguen apoyando este programa Y siguen enviando sus consultas A la Concejaja Línea Qué chévere Están muy juiciositos Enviando Sí Qué bien, qué bien Continúen haciendo Lo que el señor Oscar Castro Ahí está pendiente Con nuestro nuevo celular De la Concejaja Línea Entonces nos tiene muy contentos Y también estamos contentos Porque el Hotel Gran Parque Ya se volvió Con nuestra base En nuestra casa Siempre nos abre las puertas Y eso pues nos facilita muchísimo La realización de este programa También Saludos a Víctor Y a usted ¿Qué se nos ha hecho? Si usted quiere un plan Ya se durmió De pronto Para despejarse un rato Para No sé Pasar una noche Diferente con su esposa O con sus hijos Pues aquí Cuentan con una piscina climatizada Un restaurante Con una comida deliciosa Unas habitaciones muy cómodas Y siento que puede ser Un plan entretenido Para a veces Esos problemas maritales Que nos comparten Si las camas son Para Para que tengan Una experiencia diferente Para que hagan algo distinto Dentro de Bogotá Para coger Ve ahí Total Dios mío ¿Cómo puede volver Y era una bomba Ustedes? Y esa bomba Se llamaba Dayanis ¡Qué horror! Yasuri Yo ya me imagino Que el Hotel Grand Park Va a tener Eventos especiales En este octubre Entonces para que Se peguen la pasadita O entran a su página Y averigüen Y se informen Y en este momento Vamos a empezar Con la primer consulta Del día de hoy Porque vinimos Venimos Cargados Esos consejos Tan sabios Que tenemos Pero una última recomendación Si vienen al Hotel Grand Park Pidan la habitación 801 Porque aquí habita La energía Invaluable De todos estos talentos Y algo se les puede pegar O sea, todavía huele a Rafa La habitación 801 ¿Es que es lo? No Sí, 801 801 Ahí es donde graba Entonces, pidanla Yo quiero a los consejos Ahorita Se recostó Rafa Taido Allá en la cama Para que huele a día Ahorita restregamos Todos los culos En la cama Ahorita restregamos Para que huele a nosotros Ya, ya mismo Vamos, vamos con el primer consulta Hola conseja Jales Mi admiración Mi respeto para todos Unos grandes artistas Quería pedirles un consejo Llevo 10 años casados Con mi esposa Y en estos 10 años No he conseguido Que me mande fotos íntimas Ni una cookie selfie Nada Entonces, quería pedir Tu consejo Para ¿Cómo hago? Dice que tiene miedo Que se le filtren las fotos Pero Ni a Iván Marín Se la han filtrado Dudo mucho Que alguien nos quiera Hackear a nosotros Tu consejo Muchas gracias Tiene que sentirse Uno muy especial Pues para creer Que preciso A uno Que le tienen que Oiga, oiga Eso me plantea una duda ¿Quién de nosotros Aquí ahora mismo En su celular Tiene fotos íntimas De su pareja? Yo Sí, yo también Sí, sí Yo de mis parejas Yo de las de todos Te tienes una galería Yo tengo una galería Ponle a tu esposo Este fragmento En el que Todos los que estamos aquí Le aconsejamos Que te envíe fotos íntimas Sí, pero yo sé Que puede haber personas A las que en este momento Se les ha agarrado A la consulta Porque van a decir Si llevan 10 años juntos ¿Para qué quiere ver fotos de ella? Pero es que eso enciende Es un juego Eso es chévere A mi lady Aquí es donde ella me regaña Por contar cosas A mi me ha pasado Que en un par de ocasiones Estando nosotros Trabajando Una vez Antes de Estamos en la gira Nación de los concejales De los Ay, Dios lo oiga Los 200 mil suscriptores Entonces estábamos Previo a entrar a un show No recuerdo ¿De la culpa? Sí Y ella Me envió un video Cochinongo Justo un momentico Antes de estar la culpa Yo Vida de berraca Entré como con eso en la cabeza A mi me da miedo Cuando se manda Esas fotos Fotos o videos Que son de solo una vez Porque es fijo Que uno algo raro encuentra Y es muy raro Que uno le digan Aquí estoy grabando Y sea así Pero tiene su encanto Eso de una sola vez Sí, también Sí, claro Para la señora Que también sepa Es un detalle De fina coquetería Muy bonito Oiga, pero Está en la reunión Y le llega una fotico Para ver una sola No, pero vea Esa es la respuesta perfecta Para que ella No le tenga miedo O sea, si envía Para que le expliques a ella Está la En Whatsapp En Whatsapp Está la modalidad De la foto O mensaje Autodestructible Que en cuanto Lo abra La ven Y desaparece Y lo mejor de todo Es que a esa No se le puede tomar Pantallazo Captura de pantalla O sea, no te va a dejar Puede ser un video O una foto Entonces tú vas a escribir En Whatsapp Y te vas a dar cuenta Que al lado del mensaje Hay como un uno O sea, sale un uno Y como una ruedita Ahí vas a presionar Antes de darle enviar Pueden hacer la prueba Antes obviamente Y ahí te das cuenta Que se puede ver Una sola vez Eso puede Digamos que Ayudarte A que recibas Empiezas a recibir Tus fóticos Y demás Pero pues que sepas Que es una sola vez Y que no las tienes Almacenadas en el celular Ahora si tienes dispositivos Por ejemplo Como Iphone Que son un poco más seguros Hay un álbum De Iphone Que se llama Oculto Y en ese álbum Digamos que No es que tú abres la galería Y vayan a salir ahí Todas las fotos Porque qué vergüenza Uno mostrándole la foto De yo he estado en el banco Y mira a la señorita Y por la siguiente foto La señora ahí en pelota No Hay un álbum Donde puedes guardar Todos sus contenidos Lo oculto es una belleza Porque usted lo abre Álbum de ocultos En su celular Yo Ahí sí me corcho Álbum de ocultos Y toca O sea Se abre Si tuviera Iphone ¿Por qué va a tener uno oculto? Se abre con reconocimiento de cara Y un poquito de la sangre Para que la gente no tenga No Pero ahí uno la tiene Porque Es que una vez Por ejemplo Cosas de trabajo Y uno está mirando Y pum Sale ahí una teta O algo Pero mire Y la tercera Para que la señora Esté un poco Un poco Mucho más tranquila No, no No, no No, no Ya está ahí Un poco Mucho más tranquila Las fotos De este tipo Se pueden tomar Sin mostrar la cara Entonces nadie va a saber Si es su panochilla Su panochilla Nadie va a saber Si es su tetilla Porque pues Se toman las fotos Del cuellito Fuera abajo Nadie tiene No tienes por qué Poner tu carita Y ya Pero el señor Tan bonito Diez años Merece su foto Merece su cookie Elfi Merece su foto Se merece su cookie Elfi Se la merece No, y yo vea Yo les conté Que me van a extorsionar Pensando que me montaron En un peladero Y cuando me dijeron Es que yo tengo fotos tuyas Y las voy Le dije Ay, filtrelas Porque yo lo que necesito Es fama por donde sea O sea Dije Hágale ¿Y qué pasó? Pues la vieja No volvió Hasta ahí llegó todo Eso no va a pasar nada También a mí A mí una vez Me quisieron extorsionar Así que Se extorsiona De Lady Yo Ah, súbalas Digo Porque me dijo que Que me las manda Por favor Que tenía fotos de ella Entonces que quería publicarlas Que me estaba pidiendo No sé cuántos millones Uy, yo soy como No soy Soy cero tolerante Con eso Yo dije Me dijo Yo soy capaz De usted De mí no va a haber un solo peso Yo soy capaz de pagar El doble De lo que usted me está pidiendo Solamente para que alguien Me lo encuentre Y usted me lo traiga Uy, hijo Soy el jefe De jefes Señores Sonó una moto y todo No, no, no Eso sí, no Pero bueno Así van Me hacen el favor Y me traen A ese man Aquí inmediatamente Y le mato A su mamá A su mamá A su mamá Y vea Los soplos Dios mío Vamos con la Segunda cosa No, no No, Raphita Podemos mantener un diálogo La vas ahí Intentando Hace rato Hay que tener Unas facultades Mañeras Para Es que Díganse Y me pare Como así Yo no puedo Y se ríe la Opa Espérate Ah, mire Ya tiene Ah, pero es que Ella lo está Pues el truco está No, yo me estoy Nervioso Se despego Tú le coges No No Espera, ya Oscar Oscar Está feliz Oscar Oscar Le coges Y lo dejas salir El prepucio El prepucio El prepucio De la bomba Bueno, ya Ya, se acabó la guanada Con las bombitas Vamos a continuar Segunda consulta Voy a aprender Hola consejajales Espero que se encuentren Muy, muy bien Realmente disfruto Mucho de este programa Y por eso quisiera Acogir a ustedes Para hacer mi consulta Que va a ser muy sencilla Básicamente Tengo un compañero De trabajo Que pues Si bien no es Ni morboso Ni burdo Realmente Sus expresiones Constantemente Se acerca a mi Puesto de trabajo Para hablar de las mujeres De la oficina O mujeres Pues de su vida Especificar Que me hace preguntas Como Oya Si ya vio a tal chica O usted le haría A esta chica de allí Bueno Preguntas así También pues Me empieza a contar Sus experiencias Que tuvo con una chica El día anterior O hace un par de semanas O lo que sea A veces es gracioso No lo puedo negar Pero pues también Se torna en ocasiones Incómodo Porque pues Constantemente Interrumpe mis actividades Y bueno Por mi parte Yo no me siento muy Como hablando Del cuerpo De las mujeres Aunque pues Me gusten Como tal No se que haría hacer No se si Como decirle Que bueno Que no me siento Hablando de esos temas Incómodos para mi Aunque también es Cierto que es La única persona Con la que Abro en esa oficina No se que hacer Hay que estar muy Cagado para no hablar Con ningún impresionante Hagan esto Querido amigo Vamos a ver Rafa es un niño No nos va a casa Para bomba con el Y esto es eso Rafa no Lo que hace Lo que hace su amigo Tan pobre está Este canal Que no nos alcanzó Para una bomba Con elito Casi singular Un famoso torero español Después de Un famoso torero español Después de una corrida Costeño Costeño Años 50 No esto andaluz España Años 50 Madrid Plaza de Toros De las Ventas Y Elizabeth Taylor Que no se por que motivo En una época En la que iban Muchos actores De Hollywood a Madrid Pues cayó Seducida Por un torero Que había hecho Su faena Esa tarde En la Plaza de Toros Fueron al Hotel Ritz El torero Se la deglutió Y en cuanto Acabó la faena Con Elizabeth Taylor Se vistió Y ella le dijo Where do you go? Le digo Que donde voy? A contarlo Es normal Es normal Que uno Pues da Entre hombres Es como la El manco Y a Elizabeth Taylor A contarlo Pues es normal Pero ella no sonaba Así Elizabeth Taylor Sonaba No Elizabeth Taylor Sonaba así Así ya sonaba Son unos niños Dios mío Sí, porque la primera Era una quinceañera Ay Dios mío No Rafa Para que traba estas bombas Dios mío Lo que pasa es que El manco Como le pasa Que es el único Que le habla Me toca que lo haga Como Como en jueguito Ay no no marica No me hable de eso Que me arrecha Alguna vaina O sea Sáquelo como De taquito así Juguetón De forma juguetona No es complicado Para echarla En los de la culpa En los de la culpa Sí que pasa De eso ¿Qué? ¿Qué? Allá casi no se habla De ese tipo de cosas Entonces no Hay momentos En los que Es divertido Pero hay momentos En los que uno Está concentrado Vaya a necesitar Algún huevón De estos Entonces uno Venga marica Concéntrese Si venga que estoy Trabajando Es muy fácil Decirle pararlo Además tú mismo Lo dijiste Si hay momentos En los que se te hace divertido Pues en momentos En los que tú Estés en ambiente Chévere Y los días Que estés ocupado Pues diga Venga huevón Ahorita no Marica estoy ocupado La verdad Creo que te estás Complicando más De la cuenta A no ser Que haya Una intención Oculta En lo que Este compañero Te manifiesta Porque siento Una atracción Hacia ti Estés sondeándote ¿Será que lo quieres Arrechar? Lo quieres sondear Me estás sondeando Hace rato Y vea Pero es arrechar No más Y llega y Le sondeas Y ya el tercero Está No, no, no Dios mío ¿Yo cómo hago? Rafa tiene más de 60 Y fue de la idea Y si jugamos 64 Yo tengo una propuesta Si ustedes se preguntan Si alguna En alguna ocasión Los hombres maduran No Y no queremos No puedo dar fe Aquí No Pero es muy divertido ¿Cómo son los capítulos De Los Dispersos? ¿Voy a hacer un mea culpa? Chicos Yo no me he conectado A un directo De Los Dispersos No Feo ¿Cómo son los Son así de maduros? Nosotros Empezamos con una canción De Fokker Que es nuestro músico Entonces ahí ya empezamos Perdiendo Porque casi siempre Es una alabanza De alguna canción Cualquier canción Es a la iglesia Pero es con una Si tuvieras fe Como un granito Y tenemos secciones Tenemos las noticias Entonces pues Vemos cuáles son Las noticias de la semana Y pues obviamente Siempre hay alguna noticia Charísima De la cual sacamos comentarios Jugamos Entonces jugamos charadas Hacemos los titulares Hacemos mímica Así nuestros titulares Pero hay momentos En que nuestro cerebro Tenemos sonidos De los titulares Que es turu Como dice el título Se dispersa Y nos da por contar Chistes De alguna estupidez Chistes como Melón y Melame Se fueron así O sea Empezamos a contar Chistes idiotas Siempre en alguna sección Hablamos de frutas Si Si una fruta fuera Un día nuestro sueño En dispersos Es que un día Un fruber nos patrocine O sea por ejemplo A causa de que tema Estemos hablando Siempre le metemos Algo de las frutas O sea nuestro sueño Que un fruber nos patrocine Por ejemplo Chistes de Melón Melón y Melame Es estar en una frutería Melón come manzana Y Melame es la papaya Yo sé que Rafa ¿Cómo podría ser uno? Un qué Rafa Así O sea Melón y Melames Melón y Melames Entonces Melón y Melames Estaban en No sé En una frutería Melón Acarició Un Un Vamos Y Melames El Anón Madre de Dios Vamos Tú puedes Y ahí la gente dona Y ahí la gente dona Porque les damos pesar La gente dice Generamos tristeza A mi los chistes tontos Me gustan Estos no Pero normalmente Los chistes tontos Me gustan Como Hay una sarta De chistes Que se contaron Por ejemplo Ustedes saben Cuales Cuales son El animal El animal Que le gusta Cuidarse No No Los del fitness Uy Y ahí Rafael va a contar Yo tengo un amigo Cocinero Que se llama Meloño Es un chef maravilloso Que yo le invitaba A un programa Que hacía en vivo Que se llamaba Como en casa Todos los domingos Cinco horas en vivo Y el tipo contaba Los peores chistes del mundo Y ese me ha recordado Uno que me contó Él Que era muy 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 tonto Decía En una competencia Entre Animales marinos ¿Quién siempre pierde? El delfín Es un poeta Pero a mí me gusta mucho Y seguro No sé si en Colombia Existe esa ristra De chistes Por ejemplo Hay en España Hay un chicle Que se llama Bang Bang Ajá Entonces va un tipo A la tienda Y dice Hola ¿Tiene chicles? Y el tendero Le dice Bang Bang Y le dice Vale Ya me he muerto Ahora ¿Tiene chicles? Eso existe O va el kiosk Y dice ¿Me da el hola? No No, no, no ¿Cómo era? Ah Me da una revista Me da una revista De estas de cotilleo Y todo eso Y el de la tienda Le dice Hola Y dice Hola, buenos días Me da una revista De estas ¿Eso existe? Sí, claro Aquí había Aquí había uno clásico Que era el de desodorante Señor Me hace un favor Me regala un desodorante Ocho por cuatro Treinta y dos Me da un desodorante Por favor Hazme buen decrepunti Me encanta eso Chiste En fin Ahí está Vayan a visitarnos En los dispersos Mejor continuemos Con su No, no Yo Me interese Si era así De maduro Ojalá Algún día nos veas Gracias Muchas gracias Por el apoyo Nos vemos Hola, buenas noches Ay, los felicito Por ese programa Me encanta No me lo pierdo Los viernes Decidí enviarles Un saludito Un saludo Un saludo Hola, buenas noches Ay, los felicito Por ese programa Me encanta No me lo pierdo Los viernes Decidí enviarles Un saludito Buenas felicitaciones Me encanta Su programa Y bueno Es que has pasado La mano No, yo no me toca Mira este Su programa Perdón Y bueno Paso con mi Mi problemita Que necesito Como un consejo Mi problemita Hace 12 años Decidí recibir Un niño Porque la mamá Siendo familiar Mío Pues me lo dejó Todo iba bien Con el niño Hasta que Llegó la edad De los 7 años El niño De todos los colegios Me lo echan Porque Es muy respondón Demasiado Es muy respondón Es un niño Que reta a las personas Hace que todo el mundo Se enoje al lado de él Ya varias personas Me han dicho Que lo lleve Donde Pues Que lo lleve Como Pues Porque parece Que todo el espíritu No sé Mi niño No se adapta A la sociedad No lo logra hacer No logra No le gustan No le gustan Las normas No le gusta El reta A las personas Entonces Hace unos días El niño Me llamó Pues Mi niño Tiene 12 años Me dijo Que Que él se iba a matar Entonces Que no Que él se iba A tirar de un puente Que ya me iba a despedir Bueno Ya se podrán imaginar Como me puse Ahora estoy en el dilema Que yo no sé qué hacer No sé qué hacer Porque Justo Y ustedes lo estaban diciendo En el programa O sea Tratar con un psicólogo Es muy costoso Mi niño No quiere estudiar No quiere O sea Él no No quiere Lo único que le gusta Es estar montando bici Y Le gusta Le gusta el bicicross Le gusta la natación Pero Pues económicamente En este momento No podía Lo tenían En una escuela Del Inder Acá en Medellín Que es Gratis Y Bueno Se acabaron las clases Entonces El niño Se queda sin clases Bueno Porque con el Inder Es gratis Y lo de Bicicross También era con el Inder Las clases se acabaron Porque le iban Los niños a clases Entonces Había clases donde El niño Apenas habían dos niños El caso es que Ahora que acerco a mi niño Que muchas personas Me dicen Ay devuélvaselo a la mamá Usted pa que se encartó Pues pero es que La gente no entiende Que yo amo a ese niño O sea el niño es mío Como así que Lo devuelva a la mamá Y el niño pues Conoce a la mamá Y tiene muchos problemas Con ella Porque le dice Usted pa que me tuvo Ella en varias ocasiones Le he hecho Que ya no lo quiso tener Eso para sí Para mí ha sido Muy difícil Ahora no sé Qué hacer con este niño No sé No sé Qué consejo Me podría andar Ay qué pobrecita Qué difícil No vale No para decir que Pero lo que no entiende La mamá Como sea Bueno pero Como mataba un niño Hacía otro Pues es que el problema Psicológico del niño Pues ya se sabe De dónde viene Total O sea el problema Psicológico de la niña Desde el inicio Le dijeron que no querían Que naciera Y lo regalaron Pues prácticamente Lo entregaron Entonces pues obviamente Razones para estar resentido Con el mundo Si debe tener Pero pues también Me parece un problema Muy heavy Porque realmente Esto solamente lo soluciona Una terapia integral Y un asesoramiento integral Pues de Sí porque un psicólogo Como tal No es autotáneo Sí también ayuda mucho Claro pero Pero si necesita Un psicólogo Un terapeuta social Y pues eso Eso cuesta O sea Seamos sinceros A lo económico Que entre más pobres Uno pues menos Acceso a A esa salud Mental Pero bueno Cuando está todo La EPS o lo que sea Le va a cubrir a usted Sus enfermedades Del cuerpo Pero las del espíritu Las del cerebro Las del alma No hay quien Entonces generalmente Terminan O en una iglesia cristiana O en una Como encontrando Otras soluciones Total O el niño termina Siendo Dexter Ajá Mira Un consejo De verdad Es muy complicada Tu situación Yo me he frenado Pero bueno Es muy complicada Tu situación Pero es muy común No creas Que eres la única persona Que está atravesando Por estas circunstancias Y seguramente va a empeorar Porque el niño está entrando En la adolescencia Claro Para darte moral Pero Busca Sus intereses Has hablado de cosas Que requieren inversión Pero hay otras muchas Que no la requieren Si tú despiertas Si tú despiertas En la criatura Interés por algo Que lo motive Pues seguramente Se empezará a focalizar En eso Y empezará Pues a subirse A este tren Que no sé Si es tan chévere De esta sociedad Absurda Que hemos construido Pero la rebeldía Yo le recomendaría Muchísimo Que trates De introducirlo En la lectura La lectura Te abre la mente Te abre unos campos Increíbles Y hay librerías En todas partes Públicas Pero Trata de despertar En él El interés Por cosas Que lo motiven Y que lo impulsen Y ya Aunque puede ser Algo complicado Porque según el enfoque Que ya está dando Le gusta la natación Y el bicicloss O sea Este chino es Hiperactivo A lo que marca Entonces digamos Que lograr Ese enfoque De la lectura Es un proceso Que debe ya También saberlo Cómo llevar Para que no se aburra Y no Claro Comprarle un libro De natación Y uno de bicicloss O precisamente Explotarle ese lado deportivo Y enfocarlo En el deporte Ahí Por ejemplo Tengo entendido Que Ay cómo se llama Se me escapa de la mente El atleta colombiano Que ganó ahorita Medalla en los olímpicos En modalidad de gimnasia Ah Ángel El cucuteño Ángel Ángel Barajas En alguna parte Leí que Él empezó En la gimnasia Porque era súper Hiperactivo Y que se la pasamos Y alguien le dijo A la mamá Venga Pues por qué no meta Lo que aquí hay Como una escuela De gimnasia Y lo metió Y ahí terminó Descubriendo una vocación A raíz de esa Hiperactividad Que él tenía Bacán Entonces puede que Por ese lado Pueda encontrarle Pero entonces Ahorita el problema Es que ya Hablaba del Es que Linder Linder No está acá No está acá No es en esta ciudad Es en Medellín Eso es en Medellín Pero en Medellín También hay muchos programas Para ese tema De Yo creo que hay que hacer El esfuerzo De buscar No solamente deportivo Sino lo psicológico De buscar un poco Hay muchos consultorios Por ejemplo De universidades Donde estudian psicología Que ofrecen esos servicios De manera gratuita Siento que es un poco Digamos que no es la solución Mágica Pero hay que buscar Hay que buscar por internet Donde puede tener Empezar a tener A tener esas terapias Porque Digamos que Trabajar La energía Lo que Tiene así como Todo eso En el cuerpo Está bien Pero si no trabaja la mente Por más de que haga biciclos Algo va a pasar Se va a frustrar Y va a romper la bicicleta Total Si hace gimnasia Alguien le va a contestar Feo le va a decir El profesor Que esa no es la técnica Y le va a tirar A contestarle O a pegarle Entonces Es como Hay que trabajar Cuerpo, mente, alma y corazón Y para eso Hay que buscar Maneras gratuitas Donde se pueda Llevar a cabo Por el perfil de la criatura Yo creo Que no te preocupes demasiado Porque seguramente Acabes siendo Comediante Es muy probable Haciendo un podcast Con una bomba De consejos Te mandamos la mejor energía Porque de verdad Que situación tan difícil Y además Que te es a tú A verte de alguna manera Apropiado de esa situación Y pues tú dices Es tu niño Lo amas con todo tu corazón Así que De verdad La mejor energía Para que esto termine bien Muchas bendiciones Para ti Y vámonos Señores consejales Muy pero muy buenas noches De antemano Gracias Gracias infinitas Por todo lo que nos dan A sus oyentes Gracias Todas las risas Me gustaría escucharlos Me gustaría escucharlos Y en especial Escuchar a Rafa En el trabajo Comercial Comercial Actividad Pues pudimos hacer Varias actividades Bastante gamificadas Chévere Pa 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 Y esta ejecutiva Empezó ya A hablarme Ya en otro tono En otro tono Y desde ayer Le hacen Le hacen o no Le hacen o no le hacen Y si la respuesta Es la que creo que va a decir Rafa Por favor Rafa termine El consejo Con su frase célebre En acento español Que termina Que el mundo se va a acabar Por favor Muchas Muchas gracias Un gran abrazo Para todos Se les Admira muchísimo Bueno Muchísimas gracias El primer consejo En efecto Cristian Que le hagas Que le hagas Así Que le dé una palma Que haces el masculino Y el femenino Así Bueno Querido amigo Si te gusta Si te gusta Si te gusta Bueno Yo gracias Por solicitar Mi consejo Yo he hecho Muchas estupideces En la vida Muchísimas Y esta Y la sigo haciendo Pero Yo te recomendaría Algo En primer lugar Depende De tu escala moral O sea Si tú eres Pues un tío Muy moralista Pues obviamente Vas a sentir Un sentimiento de culpa Por una persona Que no conoces Que es la tercera Mi segundo consejo Es el problema No es tuyo Es de ella El problema No es tuyo Que tenga ocho hijos O siete Uno Y dos esposos Y tres amantes Es su puto problema No el tuyo Entonces Yo te diría No te comas la cabeza Más bien Cómentela a ella ¿Y la frase? ¿Y la frase? ¿Y la frase? A follar A follar Que el mundo Se va a acabar No Porque más dice uno Pues pucha No, ya Es un lapidario Para mí Lapidario Totalmente Vea tanto Uy Se fue volando ¿Alguien quiere acotar Alguna cosa? No Ya no Ya Solo por este capítulo Para el siguiente capítulo De su misada Las bombitas No, sí O sea Lo que dice Rafa Es cierto Y además aproveche Y si se las botó Así con todas Así le va a quedar Sonando a la señora Con todas Que hijo de madres Con todas El problema es de ella No soy yo Uno no cuida con los ajenos Sí, sí Es verdad Bueno Entonces ya ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿No vamos a intentar Arreglar el mundo? Sí Actualmente están surgiendo Razas de animales Que son el cruce De otras dos especies Por ejemplo El ligre Cruce de león Con tigre Es cierto O recientemente Nos entramos del panda dog ¿Cómo ven esta tendencia? ¿Debería seguir haciéndose O deberían ponerle un alto? Eso no es de Dios Eso es peligroso Ahí sí Literalmente es del hombre Sí, eso es pegriloso ¿Así empezó la isla del doctor Muro? Sí, sí, sí No, pero yo A ver si equivoco Ni el parte burro Venga, ¿cuál es? Usted fue el que me contó Lo del panda dog Lo del panda dog Pues yo no sé si será un panda Con un perro Pero sí es como Como es como un pomeráneo Es más una apariencia Pero la apariencia O sea, es como un pomeráneo Pero el color es blanco Con las manchitas negras Que parece ver un panda ¿Y si pusieron a un perrito A tirar con un panda? Yo no sé cómo habrán hecho No, no, no No creo que haya sido Digamos que en ese caso cruce Sino es más para que se parezca A De pronto ya fue más Como un ADN así Pero eso ya es manipulación genética Exacto Es que eso es El ligre sí es manipulación genética Con la manipulación genética No Depende 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 Entonces no, son como un pomeráneo ¿Ves? Como se dan cuenta Ya hay dos podcasts Y estoy yo aquí Con ustedes, querido público Donde estamos haciendo una pequeña pausa comercial No es lo mismo la manipulación genética Que te manipulen los genitales No se confundan Duraron media hora preparando ese chiste El ligre sí es manipulación genética Porque si cruzan a un león Con un Artificialmente Porque como todo el mundo sabe Hay un cruce Que es el asno Que procede De el caballo y el burro Ajá Y además es estéril Pues no es el caballo y el burro El caballo Del burro y la yegua No, no, no Ah, bueno, sí Claro, porque como van Pues a no ser que sean Caballo y burro cacorro Pero El burro y la yegua tuvieron Una burra y el caballo La mula La mula es el caballo Y la yegua Y el burro Es la yegua Es la mula O la burra y el caballo O no O una burra y un burro O de la O de un caballo Y un dálmata salió La cebra No Uy, no Ay, no No, no, pero sí lo que O sea, lo que dice Willy Yo me saco solo La mula La mula La mula es el cruce Entre el caballo y una burra ¿En serio? Sí Pero es natural Es natural ¿Cuál es la diferencia? Pues no es natural Que pongan a colar A los animales Que no tengan No No, es que fue La mula natural No se dio de manera natural Nadie los puso Nadie los Digamos que El burro se saltó la cerca Y le dijo Uy, yo hasta le hago Hay una aplicación Que te hace unos híbridos Muy interesantes Por ejemplo Quisiéramos ver un híbrido Entre Iván Marín y Diana Pues la aplicación Te saca el híbrido No creo ¿Cómo sería un hijo? No creo No creo que alguien Quiera ver eso ¿Qué, no? ¿Pero por qué, Rafa? Nosotros estamos tranquilos Sí, estamos Estamos hablando Del Del La manipulación genética Pase lo que pase Y digan lo que digan Es igual que la inteligencia artificial Es un fenómeno imparable Que llegará a quemar unas etapas Y nos conducirá Pues a una época de esplendor O a un desastre absoluto Pero es imparable Está en los genes De nuestra especie Experimentar y probar Y sondear terrenos inexplorados Lastimosamente Nos vemos con los que menos culpa tienen Porque mi hermana Que estudia medicina veterinaria Nos contaba con mucha tristeza Que de hecho Algo que para nosotros Ya es normal Que son todos los perritos Brachicefálicos Creo que se dice Es decir Todos los Pug O sea, todos los que tienen Como la carita Achatada Ellos tienen problemas Son perritos que vienen Con unos problemas terribles De respiración Porque pues justamente Por la manera de su cráneo Y fueron creados A partir de cruces De razas Y de manipulación Todas las razas de perros Vienen de esa manipulación Y de cruces Exactamente Exactamente Entonces es como Estos perritos Tienden a sufrir Un montón Y bancho Porque no pueden respirar bien Porque tienen problemas Por como es su cráneo Y decían que La idea sería Que esos perritos No existieran más O sea, que ya No se reprodujeran más Porque O sea Sufren En su vida adulta Y cuando Ya están A punto de perecer Muchísimo Por muchas razones Entonces En ese orden De ideas Es como Digamos que El llamado ético Que hacen ellos Dentro de la carrera Es como No participen En criaderos Que esos perritos No sigan reproduciéndose Porque vienen Con una cantidad De problemas congénitos Bueno, con ellos Puntualmente Digamos con esa sustentación Digamos entiendo El por qué Pero entonces Por ejemplo Eso no es tan bien Condener a la extinción A muchas especies O sea, digamos Cuando dicen Que no crucen más O sea, digo Que no reserven más Digamos en un criadero Por ejemplo Que tenga No sé si lo sabe Me imagino que Digamos un criadero Que solo se encargue Por crear Huskins siberianos Entonces Sigamos Si todos los perros Se dedicaran A hacer cruces Que surgieran Los criollos Eso no haría Que las razas Como tal Como las conocemos Se acaben Sí, de alguna manera Pero volvemos Ese tema se vuelve Tema de conversación Por ejemplo Con el tema Se han prohibido Las corridas de toros Y una de las razones Que las personas Que les gusta Todo el tema De la tauromaquia Es que es que Se van a acabar Los toros de Lidia Se va a acabar Esa especie Porque pues Si ya no hay toros Que maten Pues ya no va a haber Y Lidia Lidia se va a quebrar Lidia se va a quebrar Pues que se acaben Porque si existen Solamente para sentir dolor Y ser asesinados Usted llega a la fin Y dice Bienvenido A los toros de Lidia Y Lidia Y se está ahí Y Lidia Sí Ya no hay toros Ustedes Ustedes saben Que sale Del cruce De Joaquín Y Madonna ¿Qué? Don Quindona Uy no 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 Miren Vean por ejemplo Las razas que hay ahorita Como de híbridos Ajá Hay uno que es el Labradurl Este por ejemplo El Pomsky Imagínense Cruzan un Husky Con un Pomeranio Imagínate un Husky Que es gigante A metérselo A un Pomeranio Y que es en pequeñitos Pero con los colores Del Husky O sea Dime si eso Ya no es tan O sea No Ya Si estamos criando razas Para que sufran Pues no existan El Kokapu El Kokapu es como Un Cocker Con un Poodle Que bueno Eso sí son más o menos Como del mismo tamañito Pero entonces Claro Los rasgos empiezan a Cruzarse Y es cuando uno dice Este perro está raro O sea De verdad que Si vamos a traer Si vamos a traer Al mundo razas Para que sufran Para que las vamos a traer O sea Además Son Son Animales que sufren Que se Mueren muy rápido No tienen Digamos que la misma Calidad de vida Que la raza Normal Justamente porque El cruce pues es Antinatural Y que hay muchas cosas ¿De dónde vienen los ponis? ¿Los ponis? Sí No pues ahí sí Son enanos Un enano y un caballo Alguna cosa Un enano y un caballo O hay poni Poni macho Poni hembra Y poni mal Y poni mal Así el capítulo Más estúpido Lo peor de esto es que Nos estaban criticando Uy esos chistes De los dispersos Sí No 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 Este debería ser el título Hay poni macho Poni hembra Y hay poni mal Pero está largo Pero que La poni Hay poni hembra Sí O sea entre ponis Entre poni Poni más me poni Ya ahí Esa es la idea No 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 salgo por favor Ay es que ya me poni en cuatro Y me jodió Amiga No Tu hombre No va a madurar ¿Cómo se pone? Ay me poni más feliz Cuando me haces las cosas Si se pone así Nunca van a madurar ¿Cómo le sonaría El poni a la poni? Ay perdón Así suena El culo de un poni Volvamos a la serie No pero en serio Los animales Los perros A mí A mí me gustan los perros Que tienen O sea Razas bonitas Me parece triste Que se acaben Y que Es que están llegando Al punto de hacer cruces Entre perros Y eso que para que sea Que para que sean Hipoalergénicos Es que porque Como hay gente Que sufre de alergia Para que no doles De alergia a la gente Por el hecho de cruzar Dos perros Ahí sí O sea Han logrado como Dos perros de pelo corto Para que no sean Para que no generen alergia Y eso es lo que van a hacer Entonces ahí Con estos cruces Vamos a terminar con un pastor ateo Un pastor alemán Este programa llegó a nivel Exorbitante Gracias Oscar Les agradezco mucho Un pastor con pijama de rayas Y que huele a jabón Y que huele a jabón Ay ya lo mejor A Diana Perdona Se nos fue Diana Se nos fue No yo creo que Una bandera roja Es que Diana se levantaría No arreglamos nada Pero definitivamente Nos divertimos muchísimo Gracias por acompañarnos En otro capítulo Los Concejajales Nos vemos el próximo viernes Envíen sus consultas Y recuerden Que estamos aquí Esperando que ustedes Se suscriban Para que nos vemos Chao, chao Se nos quiere Chao, chao Soy Wolf Wolf ¡Niao!